... Primero, gracias de vuelta por estar, por acompañarnos. Sí, así es, arrancó el juicio ayer y ya la verdad que arrancamos con unos inconvenientes. La verdad que los sentimos muy desilusionados por parte de la justicia. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es reiterando lo que es el pedido de justicia para poder lograrlo, lograr lo que es, que se cumpla. Porque hoy yo lo que pido es que mi hermano pueda descansar en paz. Lo que nos cuesta un montón, con mucho esfuerzo lo que estamos haciendo y pidiendo que toda la gente se sienta identificada, que nos acompañe para este pedido de justicia. La verdad que arrancamos bastante desilusionados por el tema de la justicia, porque cuando nos encontramos en el horario que habíamos sido citados, nos encontramos con que el menor no pudo ser trasladado. Cuando nos acercamos y le decimos por qué, qué es lo que había pasado, me dicen que fue por un inconveniente de combustible. ¿A usted le parece que en el gobierno que nosotros tengamos, que no puedan trasladarlo al menor porque no tienen combustible? Que a nosotros, cuando ya estamos esperando con los testigos, con todo organizado, nos dicen que se va a posponer para otro día. Yo la verdad que me, sinceramente, disculpenme la palabra, pero yo me sentí volviado. La verdad que me sentí bastante, no sé, hoy yo estoy depositando esta confianza en la justicia. ¿Esa fue la explicación que les dieron que no pudieron empezar el juicio, ni siquiera un poco más tarde? No, solamente esa fue la explicación que les dieron. Cuando mi hermana se acerca, la verdad que no quiero meter a todo en la bolsa porque hay parte que están trabajando, como Carolina, que creo que es el nombre de la señorita, como otras personas que nos han acercado a comunicarse con nosotros, que se han dispuesto a lo que es la ayuda de nosotros, se han puesto en el lugar de nosotros. Como otra gente, no. Pero la verdad que cuando se acerca mi hermana, bueno, ahí es cuando deciden hacerlo oral. Pero solamente es una inmediación, o sea, como para poder arrancar. Pero la verdad que no arrancó bien. Lo que sabe es mi hermana que le va a comunicar un poco mejor. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias otra vez por venir. Yo creo que hicieron esto para dejarnos un poco convencidos. Dijeron que el juicio era oral y público y terminó siendo cerrado. Supuestamente están cuidando la integridad de este chico porque era menor al momento que cometió el asesinato de mi hermano. Pero ahora es mayor. Ahora supuestamente es cerrado y yo siento que están demorando y que este chico va a terminar libre. Nos queda nada al tiempo de preventiva que tiene. El 21 se le termina la preventiva. Y si siguen postergando esto, yo creo que él va a quedar libre. ¿Qué es lo que no queremos? ¿Quién es el fiscal que tiene la causa? Noverasco. Sí. ¿Han podido hablar con él para saber cómo va a continuar, para sacarse estas dudas, estas certezas? La que más se comunica es ella con Noverasco. Otra de las hermanas. ¿Vos te comunicaste? ¿Qué te ha dicho? Y en base a lo que no has dicho es simplemente su... no puedo hablar. ¿Sin esperanza? Sin esperanza. No es nada de esperanza, no. No. Y nos trata de convencer con otros casos que no tienen nada que ver con lo de mi hermano. ¿Pone ejemplos que no tienen nada que ver en este caso? Nos pone ejemplos de accidentes porque a mi hermano también le dijo lo mismo. Le puse un ejemplo de un accidente, pero en esto no es lo mismo. A mi hermano lo mataron, no fue un accidente. Él no quiere conversar con cosas así. Nosotros lo hubiésemos asumido de otra manera, pero lo de mi hermano no fue un accidente. No se murió porque estaba enfermo. A mi hermano lo mataron. ¿Entendés? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo quiero que hagan las cosas como las tienen que hacer y que no demoren más. Porque yo siento que a este chico lo van a dejar salir. Mañana tienen una nueva fecha, comienza nuevamente. Sí. Y solamente podemos pasar, supuestamente eran dos, ahora uno de los familiares. O ninguno. No sé. ¿Ustedes como familia tienen abogados que los esté defendiendo? Solamente todo lo del gobierno. Les deseo muchísima suerte y que mañana salga lo mejor posible, por favor. No, la verdad que nos encontramos mal. Lo que pedimos, por favor, del lado de lo que es la justicia, que verdaderamente se pongan los pantalones como se los tienen que poner, porque es algo insostenible. Yo a mis viejos los tengo todos los días compuestos. Yo, hay algo que no toleramos más. Yo, por ahí, reacciones que no aguanto. Es algo insostenible. Yo trato de ayudar, tanto como ella, que la pareja de mi cuñada, las dos criaturitas, que algo que lo hacen para poder ver el padre, le dan un besito a la foto, porque se le sacaron el padre. Todas las noches le dan un besito a la foto, pero lo único que tienen de él. Malvina, perdón, Daniela, un segundito antes de cerrar el móvil, quiero hablar con vos. Nada, lo que me puedas decir, contame, ¿cómo estás viviendo estas instancias? Y mal. O sea, no sé cómo decirte, pero nosotros lo que queremos es justicia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Los niños? ¿Cómo están? Bien, están yendo a la escuela, todo, pero ellos necesitan el padre. Y se lo arrebataron. Bueno, sí, lo último, así podemos cerrar. No sé quién me decía. Bueno, les digo yo porque ellos no pueden hablar, yo soy vecina, el fiscal le propuso al padre del chico muerto hacer un arreglo para darle una cierta cantidad de daños al menor. Me parece que no tendría que ser así, que tendrían que impartir justicia como corresponde. Un accidente no fue, porque están los chats en donde ellos mismos, los involucrados, aceptan lo que hicieron y que iban a matar a alguien. Si le erraron o no, ese ya es otro tema, pero ellos sabían que iban a matar a alguien. Y bueno, lo mataron.